Hay cosas que cuesta unir. Y hay otras cosas que unen. Mucho. En Ikea hemos creado el Plan Allen precisamente para esto. Para trabajar en grandes retos de sostenibilidad, uniendo muchos pequeños esfuerzos. Y es probable que te estés preguntando en qué se concreta el Plan Allen. Pues mira. En proteger la biodiversidad, promover la igualdad en el entorno rural, apoyar el emprendimiento social y en apostar por una economía más circular. Y si todo esto te suena a «son ideas muy interesantes, pero lo que está mal no va a cambiar nunca», pues está cambiando ya. Estamos restaurando humedales y reforestando bosques en el Parque Natural de Doñana. Mentorizamos negocios liderados por mujeres rurales y las formamos en pilotaje de drones. Estamos promoviendo proyectos con soluciones a retos sociales y ambientales. Y también impulsamos la gestión circular de residuos, agua y alimentos en pueblos de menos de 5.000 habitantes. Lo de unir cosas nos lo hemos tomado en serio. Así de en serio. Estamos invirtiendo 10 millones de euros en llevar a cabo las acciones del Plan Allen durante 3 años. Y seguiremos sumando acciones para conseguir unir lo que no está unido. Muchas gracias por unirte a esta unión.